Introducimos los TPRS, revolucionarios retorcedores que transforman la producción de hilos gracias a la tecnología patentada de Mira. Los TPRS, también conocidos como Twist PLY y Cable Twister, ofrecen una solución de vanguardia y un único paso para la fabricación de una extensa variedad de hilos. Tradicionalmente, la fabricación de hilos implicaba tres pasos, pero con TPRS se racionaliza en un solo proceso eficiente. La tecnología TPRS permite la producción de una diversidad de hilos, tales como hilo de costura, hilo industrial y hilo de costura para hilos multifilamento de grapa y cinta. Nuestras retorcedoras generan paquetes de gran tamaño sin nudos, aportando una calidad y productividad excepcionales, asegurando el correcto funcionamiento en máquinas de coser. Las retorcedoras TPRS son versátiles y admiten tipos de hilo como poliéster, nylon, cinta PPMF PP hilado y algodón con tecnología de recogida de precisión. Nuestras máquinas proporcionan torsión SZ en un solo paso, lo que implica un significativo ahorro del 40% en comparación con técnicas tradicionales. Nuestros modelos pueden manejar hilos de 2 a 4 cabos, con un rango de Nier de 500 a 24. 0-0-0, utilizando hilos de primera calidad. Funciones avanzadas como el enhebrado neumático, el contador de longitudes de inicio y parada de posición individual y las cintas transportadoras simplifican la gestión diaria de la producción. Los sensores automáticos gestionan las roturas de hilo con un mecanismo de elevación automática y parada. Individual del uso. Adquiera el control con la bobinadora TPR-X50, que posee un accionamiento inversor totalmente gobernable con una interfaz de usuario gráfica. Esta permite almacenar recetas con parámetros como la tensión de bobinado TPM, la velocidad y la relación de sobrealimentación para lograr una personalización precisa. Las bobinadoras TPR tienen múltiples usos, incluyendo la producción de hilo de pescar, algodón, valer, twine, hilos para sellar bolsas, hilos industriales, hilos hooky y hilos de coser. Puede producir productos populares como 210 x 24 x 3.210 x 25 x 3.210 x 27 x 3.210 x 30 x 3 y 210 x 32 x 3. Junto con variantes de hilo de algodón como 1014, 3 y 1016, 3 transforme su proceso de fabricación de hilo con las retorcedoras TPR-S. Contacte con nosotros hoy a través de sales arroba mirain. Para más información y detalles específicos sobre cómo nuestra tecnología innovadora puede mejorar su capacidad de producción, contáctenos.